Hola a todos, bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a estar platicando acerca del nuevo protector solar de Neutrogena de su línea Hydro Boost. Así que si quieren saber qué opino de él, cómo me funcionó, si se los recomiendo o no, los invito a que se queden y vamos a comenzar. Y bueno, como les comenté hace un momento, Neutrogena aquí en México acaba de agregar a su línea Hydro Boost un nuevo integrante que sería este protector solar. Como sabemos, esta línea es muy amada, muy querida por muchas personas y me incluyo. Así que cuando yo lo vi, dije, lo tengo que probar, tengo que ver qué tal funciona. Yo lo compré en las tiendas Costco, venía el paquete de dos por $330 pesos. Esto quiere decir que cada uno me costó $115 pesos. Todavía no lo he visto en supermercados, no lo he visto ni en Walmart, ni en Soriana. Pero yo supongo que ya próximamente ya va a estar en todas las tiendas de supermercado. Y en Estados Unidos ya tiene más tiempo, ya tiene como un año y cachito que salió este protector solar. Y allá tienen dos presentaciones con factor de protección solar $30 y con factor de protección solar $50. Aquí en México solamente está el de $50. Y bueno, este protector solar se ve de esta manera. Es de color azul, siguiendo la temática de la línea Hydro Boost, siguiendo el tema del agua, de la hidratación, del ácido hialurónico. La verdad es que el empaque a mí se me hace muy bonito. Todos los empaques de Hydro Boost me gustan mucho. Es de plástico. La verdad es que es muy cómodo. Se me hace ideal para viaje. Que trae 3 onzas, que equivale a 88 mililitros. Y bueno, ¿qué nos promete este protector solar? Nos promete que nos va a hidratar la piel, ayudando a prevenir las líneas de expresión y arrugas, gracias al ácido hialurónico que contiene. Nos promete que nos va a dar una protección contra rayos UVA y UVB, y que nos va a proteger durante 8 horas. También nos promete que es no comedogénico. Esto quiere decir que no obstruye poros, que no contiene aceite, que no va a dejar residuos grasosos ni marcas blancas. Y que nos va a hidratar la piel con una textura muy liviana. Ahora, si nos vamos a leer el empaque para que veamos qué es lo que nos está ofreciendo. Nos dice, obviamente, que es de la marca Nitrogena, que es de su línea Hydro Boost. En esta parte dice Water Gel Lotion, quiere decir que es una loción con textura gel en base a agua. Nos dice que tiene un factor de protección solar 50. Ahora, ¿cómo podemos saber cuántas horas equivale a un factor de protección solar 50? Simplemente hay que hacer un cálculo bien, bien fácil. Y se dice que en promedio las pieles blancas o muy claras a medias, tardan en quemarse aproximadamente 10 minutos. A partir de los 10 minutos, con la exposición del sol, se empiezan a quemar. Y las pieles de medias a oscuras a partir de los 20 minutos. Entonces, digamos que en mi caso, en mi caso que yo soy una piel blanca, voy a multiplicar el 50 que aparece aquí por 10 y me va a dar 500. 500 minutos de protección. Esos 500 minutos los voy a dividir entre 60, entre 60 minutos. Y nos da 8.3 horas. Quiere decir que por poquito más de 8 horas, en teoría, este protector solar me va a estar protegiendo la piel. Y en el caso de las pieles medias a oscuras, pues simplemente hay que doblar ese número. Quiere decir que un factor de protección solar 50 en pieles de medias a oscuras, las va a proteger durante 16 horas. Esa es la manera en que podemos saber cuántas horas nos va a proteger cuando vemos un 50, cuando vemos un 30 y demás. También se dice, hay muchas marcas que manejan 70, 100, pero se dice que arriba del 50 ya prácticamente es mínimo la diferencia. Lo más que te va a proteger son las 8 horas, independientemente de si aquí dice 70 o 100. Después dice Helioplex Broad Spectrum UVA y UVB. Es bien importante que nos fijemos cuando compremos un protector solar que nos proteja contra rayos UVA y UVB. ¿Por qué? Porque los rayos UVA son de onda más larga, lo cual quiere decir que penetran más profundamente en la piel y son los responsables de la aparición de arrugas, de líneas de expresión. Y los rayos UVB son de onda más corta, lo cual quiere decir que atacan lo que es la primer capa de la piel y son los responsables de la aparición de manchitas, del enrojecimiento del rostro y sobre todo del cáncer de piel. Así que es bien importante que siempre nos fijemos que nos proteja contra ambos rayos UVA y UVB. Y la tecnología Helioplex quiere decir que, por ejemplo, aquí atrás en la parte de ingredientes activos dice abovenzona. Entonces, en protectores solares los podemos dividir en dos, en protectores solares físicos o minerales y en protectores solares químicos. Los físicos o minerales tienen como ingredientes el óxido de zinc y el dióxido de titanio. Y los protectores solares químicos tienen ingredientes como la abovenzona y otros tipos de ingredientes, pero el más conocido es la abovenzona porque es de los pocos ingredientes que están autorizados para ser utilizados en Estados Unidos. Entonces, por eso la abovenzona es el más famoso, pero obviamente existen otros. Entonces, cuando vemos abovenzona por la parte de atrás, sabemos que estamos comprando un protector solar químico. Ahora, la abovenzona es muy conocida por proteger contra rayos UVA de manera muy eficiente, pero tiene un defecto. La abovenzona tiende a ser muy inestable. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando este ingrediente entra en contacto con el sol, se debilita en automático, pierde su poder y entonces solamente nos protege por aproximadamente una hora. Y como les comento, es de los pocos ingredientes que está autorizado en Estados Unidos, pues las marcas americanas se han esforzado mucho en buscar maneras de estabilizar la abovenzona y de darle al consumidor la mayor protección posible. Y es ahí cuando nace este tipo de tecnología que en el caso de Neutrogena se llama Helioplex, que básicamente es buscar la manera de equilibrar y de estabilizar la abovenzona. Y para el caso de Neutrogena utilizan otro ingrediente activo que se llama oxivenzona. La oxivenzona nos va a proteger contra rayos UVB, de esta manera la abovenzona se encarga de los UVA, la oxivenzona de los UVB y al añadirle oxivenzona estabiliza la abovenzona y al entrar en contacto con el sol, pues nos va a proteger durante más tiempo. Se dice que se puede extender su protección hasta 5 horas. Pero por ejemplo, Banana Boat tiene también este tipo de tecnología que se llama, por aquí lo tengo anotado, abo triplex. Y en fin, diferentes marcas manejan este tipo de tecnología, pero con un nombre diferente. Así que cuando compremos un protector solar que traiga abovenzona, hay que fijarnos que traiga este tipo de tecnología, porque si no realmente este protector o el protector solar que compremos nos va a estar protegiendo por muy poco tiempo. Después nos dice aquí que va a hidratar la piel de manera no grasa, que es resistente al agua y que nos va a durar 80 minutos. Y también nos dice que es el número uno recomendado por dermatólogos. Ahora sí, nos vamos a los puntos positivos y puntos negativos de este protector solar. Primero que nada, como punto positivo, voy a decir la textura. Al ser de la línea Hydro Boost, en automático uno piensa en una textura ligera, en una textura suave, de rápida absorción. Y este protector solar, al pertenecer a esa línea, es más ligero que otros protectores solares con abovenzona, pero es un poquito más pesado que, digamos, que el gel hidratante regular de neutrógena. ¿Por qué? Porque la abovenzona requiere aceite para poder disolverse. Entonces en automático nos va a dar una textura un poquito más grasa. La hidrata bastante bien, yo tengo piel mixta y a mí me hidrata muy bien, sin sacarme oleosidad, sin dejarme sensación grasosa. Ahora hay que recordar que, como les comenté, yo tengo número uno piel mixta y número dos yo vivo en Hermosillo, Sonora, donde hace muchísimo calor. Pero ahorita como todavía no se termina el invierno, no ha hecho calor, realmente estamos teniendo temperaturas de entre 25 y 30 grados. Y bajo esas temperaturas, este protector solar me ha mantenido hidratada sin generarme oleosidad. Sería interesante probarlo en el verano con temperaturas de 45 grados para ver cómo va a funcionar. Pero bueno, hasta el momento, en ese tipo de temperaturas y con el tipo de piel que yo tengo, me hidrata muy bien y no me saca grasita. Se absorbe rápidamente, como les comenté, es no comedogénico, tiene la tecnología Helioplex, tiene un factor de protección solar 50. Y también se necesita muy poquito producto para abarcar todo el rostro. El formato es como, es blanco con un ligero tinte azul, pero muy muy ligero. Y como les comento, es de rápida absorción, pero hidrata bastante bien. Así que la verdad es que en ese aspecto me ha gustado bastante. Y luego nos vamos a los puntos negativos. Como primer punto negativo, voy a poner el hecho de que este producto tiene fragancia. Entonces, en automático, a las pieles sensibles no les va a beneficiar este producto. Ya sea porque tiene sensibilidad de la fragancia en la piel o por el aroma. Porque hay mucha gente que no le gustan los aromas fuertes en los productos. Y este producto, sí tiene un aroma fuerte. En lo personal, a mí no me molesta, ya se los he comentado muchas veces. Y es un aroma que no es que se quede en el rostro, sino que cuando recién lo aplicas, te llega el golpe de fragancia. Y ya con el paso de los minutos se va disipando. Pero, en definitiva, pues tiene fragancia. Así que pieles sensibles tienen que tomar eso en cuenta. Otro punto negativo también es que la línea Hydro Boost se distingue por utilizar el ácido hialurónico. Y en el caso de este protector solar, en los ingredientes viene prácticamente hasta el final. Como sabemos, los ingredientes son listados de mayor concentración a menor concentración. El ingrediente que más tenga este producto va a ser listado primero. Y así va cayendo hasta el ingrediente que menos contenga el producto. Y en este caso, el ácido hialurónico está prácticamente hasta el final. Lo cual no me encanta porque digo, realmente, pues qué tanto nos estamos beneficiando de ese ácido hialurónico. La verdad es que no lo sé. Digo, me hidrata la piel muy bien, eso ya lo comenté. Pero, pues realmente no tiene mucha concentración de ácido hialurónico. Y en mi muy humilde opinión, creo que es algo negativo. Y el otro punto negativo es que hay que saberlo aplicar. Porque si aplicas de más, si aplicas producto de más, te ves en la necesidad de masajearlo más. Y si llegas a masajear de más, digamos que el protector solar como que se empieza a deshacer. Yo le digo que se hacen como masitas, porque empiezas a masajearlo y se empiezan a hacer unos rollitos. Entonces, es algo que no me encanta. Por eso tienes que aplicar poquito producto, darle una masajeadita. Y después simplemente a golpecitos dejar que se absorba el protector solar para que no suceda eso. Así que bueno, una vez listados los puntos positivos y los puntos negativos, se los recomiendo o no se los recomiendo, que creo que es lo que todos quieren saber. Para ser un producto de supermercado, sí se los recomiendo. ¿Por qué? Porque el otrógena es una buena marca. La tecnología Helioplex está comprobada como ser una tecnología de alta calidad. Yo en lo personal, pero eso ya es preferencia personal, yo me inclino más hacia los protectores físicos o minerales, pero este para ser un protector solar químico, creo que da buenos resultados. Creo que a pieles secas, normales y mixtas les puede funcionar muy bien. A pieles grasas, creo que no, creo que se les va a hacer pesadito. Si ustedes están buscando un protector solar de supermercado, porque esa es su preferencia o porque eso es lo que está a su alcance, sí se los recomiendo, les va a gustar bastante. Ahora, si pueden invertir, si están en la posibilidad de invertir en un protector solar más costoso, yo les recomendaría el que ya tengo mucho tiempo recomendándoles, el de la marca ISDIN. Ahora, no necesariamente ISDIN, sino más bien protectores solares europeos, porque es bien sabido que los protectores solares europeos traen mejores tecnologías, traen mejores ingredientes, porque en Europa hay más ingredientes aprobados que en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, definitivamente los protectores solares le ganan, los protectores solares europeos le ganan a los americanos. Así que, si están en posibilidades de invertir en un protector solar más caro, váyanse por protectores solares como los de la Roche-Posay, o en el caso como el de ISDIN, que es una marca española, ese se llama Fusion Water Oil Control, por aquí es el que tiene color, por aquí os voy a poner una imagen del que no tiene color, y la verdad es que es buenísimo, sigue siendo mi favorito, no lo cambio por nada, lo podemos encontrar en Farmacias San Pablo, en Sanborns, en Farmacias Benavides, en Costco, la verdad es que sí hay varios puntos de venta y la Roche-Posay de igual manera en muchas farmacias lo venden. Así que, bueno, esa sería mi conclusión y mi opinión acerca de este protector solar de neutrógena de su línea Hydro Boost. Y bueno, yo espero que este video les haya gustado, que les haya servido esta información. Si ustedes ya lo probaron, cuéntenme qué les ha parecido, cómo les ha funcionado, qué tipo de piel tienen, como siempre les he dicho, me gusta mucho que comenten porque sus comentarios enriquecen esta reseña. Así que, bueno, si les gustó este videíto, los quiero invitar a que me regalen su manita arriba, a que comenten y compartan para que este video llegue a más personas. Y si ustedes son nuevos por mi canal y no se han suscrito, los quiero invitar a que le piquen ese botón rojo que dice suscribir, para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y si activan la campanita, pues YouTube lo notifica cada que yo subo contenido. Así que no me queda más que mandarles un beso y un abrazo bien, bien grande. Desearles que tengan un hermosísimo día y nos vemos en el siguiente. Bye.